Juan, muchas gracias. Bueno, hay más de 50 despidos en el Senar. Hay gente que llegó a trabajar hoy y se dio cuenta que... O sea, se encontró con que no podía ingresar. Y bueno, están totalmente shockeados los trabajadores del Senar. Están improvisando una asamblea acá mismo en la puerta para ver qué es lo que hacen. Lo que estuvimos escuchando... Vamos a ir dando la vuelta, podemos hablar con algunos de los trabajadores despedidos. Por lo que estuvimos escuchando, no hay motivos para que hayan despedido a la gente que ya no pudo entrar a trabajar. Es decir, cumplen horario, vienen prácticamente todos los días, hace años que trabajan en el lugar, están bajo contrato. Un segundito, por favor. Un segundo, un segundo, un segundo, por favor. A ver, ¿podemos hablar con alguno de los delegados o con alguno de los despedidos? Paco, es uno de los delegados. Hola, Paco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Disculpa. Llegaste hoy, te habían notificado, ya qué fue lo que pasó. Contanos. A mí me llamaron por teléfono el jueves a las 10 de la mañana para decirme que podía venir a buscar mis cosas y que ya no me iban a renovar el contrato. ¿Cuánto haces que estabas trabajando acá en el Senar? Cuatro años. Cuatro años. O sea, que te venían renovando periódicamente el contrato. ¿De cuánto era el último que tuviste? Y el último fue en diciembre, hasta ahora, hasta fines de marzo. ¿En qué área te desempeñabas? ¿Qué hacías? Yo estaba en clubes, estaba en el programa Clubes en Obra, yo era el encargado de la provincia de Santa Fe, nada, yo era el encargado de hablar con los clubes, de hacer todo lo que es administrativo del programa. Ordenar con los clubes, las obras para los clubes. ¿Qué horario cumplías? ¿En qué horario venías a trabajar? De ocho a cinco de la tarde, más o menos. O sea, que tenés las fichadas hechas correctamente. Todos los días venía yo, sí. ¿Y qué motivo te dieron? ¿Qué te dijeron? Ningún motivo, no hubo motivos directamente que no me iban a renovar. Y ni siquiera ahora tampoco nos dejan buscar nuestras cosas. Y así como vos, muchos compañeros más, muchas personas más. Sí, sí. ¿Ahora no te dejan sacar las cosas, me decís? Ni siquiera te dejan entrar. Hay que mandar un mail y eso. Sí, la intención de ustedes no era venir a trincherarse, quería simplemente retirar tus cosas, ¿no? Claro, yo, exactamente como vos decís, yo estoy como, no caigo todavía, la verdad que no caigo. Paco, te agradecemos mucho, gracias, gracias. Ahí van a ser, están reuniéndose, estaba Fernando Signorini por acá que había venido a traer su apoyo, su respaldo también. A ver, Fernando, perdón, un segundito, ¿te podrás acercar un segundito? Un segundito. A ver, sí, sí, sí. A ver, pueden hacerse la foto, un segundito, ahí está, esperamos que hagan la foto. Sí, sí, sí. Recordemos, Fernando Signorini fue entrenador de la, preparador físico de la selección nacional y trabajó históricamente con Maradona, con César Luis Menotti, vino a traer hoy su apoyo. Bueno, esto es lo que está pasando en la sede central del Senar, recordemos que son tres predios, está la pista de remo y hay otro predio, hay otro predio más, son alrededor de 400 empleados. Están muy cerca los Juegos Olímpicos, con lo cual la preocupación de los, de las personas que, los atletas de alto rendimiento que se entrenan aquí en el Senar es realmente muy, muy, pero muy grande. Y la falta de presupuesto, hay sospechas de que estos predios del Senar, que están aquí en la, sobre la avenida Libertador, podrían ser utilizados para un desarrollo hipotecario, que es una de las especulaciones... Sí, terrenos siempre muy codiciados, ¿no? Desde hace... Claro, claro, porque recordemos el antecedente también del tiro federal, a ver, a ver si ya nos podemos acercar. Bueno, a ver, nos acercamos entonces, a ver... A ver, Fernando, perdón, un segundito, estamos para C5N en vivo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿te acercaste para apoyar a los trabajadores del Senar? Sí, claro, es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Sí, estar con ellos, porque lo que está pasando es realmente incomprensible. Y bueno, yo en todo aquello que ellos crean que yo los puedo ayudar, que puedo ser útil, que cuenten conmigo sin ningún tipo de duda, ¿no? Sí, bueno, es una situación realmente difícil la que está atravesando el Senar, además, porque están muy cerca los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, pero sinceramente a mí eso es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa es que aquí hay gente que de manera arbitraria ha sido dejado afuera, inclusive con una falta de humanismo brutal, ¿no? Porque a nadie se les explican las razones, gente que hace más de 20 años que está trabajando en este lugar, y de pronto vienen, no sé, estos tipos... ¿Quién es Huertein? ¿Por qué? ¿Quién? Sinceramente, ¿qué tiene que ver con la historia maravillosa del deporte argentino? Estos tipos que vienen únicamente para sacar siempre las ventajas materiales como si fueran inmortales, ellos también se van a morir. Y sinceramente, ojalá que se mueran ellos antes de que los que se tienen que morir después, ¿no? Una profesión fuerte, gracias. Sí, es cierto, pero es así, porque de una vez por todas hay que decirlo, ellos siempre van adelante con esa insensibilidad, y uno siempre tiene que estar aguantado, y sobre todo la gente que queda sin trabajo, que tiene su familia, que tiene su surgencia, y que nadie repara en ellos, por eso conmigo pueden contar, sin ninguna duda. El espíritu del deporte pasa por otro lado, ¿no? Es lo que se genera en los clubes, lo que se genera en los barrios. Acá llegan los chicos cuando están en condiciones de hacer un entrenamiento de alta competencia, ¿no? Pero por supuesto, claro, entonces hacen falta políticas de Estado en serio, pero que sobre todo partan desde la sensibilidad y desde un profundo contenido humanista. Si el deporte no sirve para eso, no sirve para nada. Gracias muchísimo. Gracias, gracias. Y Fernando Signorini. A ver si podemos hablar, no sé dónde quedó, dónde quedaron los delegados. Lo repito, Bernardo, porque es una presencia importante. No sé si querían hablar con él, chicos, pero yo, si querían hablar con Fernando, le ponemos el auricular, como ustedes prefieran. Sí, 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 pasanos. Si lo quieren saludar. Sí, 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 pasanos con el profe. Fernando. Sí. Te ponemos el auricular para que saludes al piso. Está Luciana Rubinska y el equipo. A ver si lo escuchan ahí. Profe, ¿ahí me escucha? ¿Me escucha bien? A ver, a ver. Hola, 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 ¿me escucha bien? No, escucho muy bajo. Escucha muy bajito. Bueno, le hago una sola, solo transmitirle y que vuelva a repetir. A ver ahí. ¿Por qué sintió la necesidad de estar allí? Mira acá, Fernando. Hola, ¿cómo está? No, bueno, siento la necesidad porque uno tiene que estar del lado de aquellos que están sufriendo esta brutal insensibilidad, esta falta de humanismo, solamente y seguramente con objetivos que tienen que ver con sus propios intereses, que son intereses rastreros, porque ellos también lo son. Porque hay que decirlo de una vez por todas, ¿no? Porque acá hay muchísima gente, y no solamente en el Senar, hay despidos en un montón de instituciones, por eso ATE hoy ha decidido tomar esta iniciativa para ir a los lugares de despido y hacer sentir la voz de los que generalmente no la tienen. Entonces yo, simplemente por eso, estoy acá porque ellos mismos han dicho que me necesitan para algo, y si me necesitan para algo, yo estoy absolutamente decidido acompañarlos hasta donde sea. ¿Cuál es la situación que vos conocés, justamente, por el contacto del Senar? Sí, bueno, me estoy enterando recién ahora que ha habido cerca de 50 despidos en un modo completamente arbitrario. Se han enterado cuando llegaron acá, ninguno se los comunicó. Por eso digo, hay un total desprecio por la gente que hace muchísimos años que trabaja en el Senar, por tipos que son recién llegados y que se creen con derecho a hacer lo que quieran con la vida de los demás. Y eso, sinceramente, que conmigo que nos cuenten para eso, ¿no? Claro. Fernando, ¿cómo estás? Juana Morín te saluda. Lo hago un poco más extensivo, ¿no? Así como en el Senar, en todas las dependencias del Estado, ¿no? Estamos viendo policías que le impiden el ingreso a trabajadores y trabajadoras que llevan 10, 15, 20 años, ¿no? Es como una lógica muy cruel la que impera hoy en día y una falta de humanidad absoluta. No sé cómo lo ves vos en cuanto a la situación general. Sí, claro. Por eso yo nombraba, sobre todo eso, la falta de humanidad que estos tipos parecen desconocer. Porque lo recién lo decía hace un momento, viven, como decía Galeano, como si fueran inmortales. Entonces, ¿para qué querer tener tanto? Porque esto lo quieren convertir seguramente en, no sé, en un negocio inmobiliario importante, porque no sé cuántas hectáreas son en un lugar privilegiado de Buenos Aires, como ya han hecho con el tiro federal. Y ellos no saben, no sospechan, que ellos también se van a morir. Entonces, pero antes que se mueran, que reaccionen y que digan que todos aquellos que no tienen las posibilidades que ellos tienen, tienen por lo menos el derecho a tener una vida digna y a no estar pasando por estos momentos de tanta angustia, no se puede ser tan insensible, sinceramente. Entonces, por eso, porque me duele mucho todo lo que está pasando y como digo siempre, yo soy también, obtuve una vida que ni a mis mejores sueños hubiera soñado, gracias a un chico de estos que cuando están en esos lugares no solamente ignoran, sino que desprecian. Entonces, en virtud de ello, yo me siento con la obligación moral, con el compromiso de estar aquí, apoyando a aquellos que, bueno, que hoy no tienen voz y que no se pueden defender. Fernando, hay que contarle por algún desprevenido que el Senar es la cuna del deporte nacional, que es la cuna del deporte olímpico, que cuando nosotros disfrutamos de Paula Pareto, que cuando nosotros disfrutamos de la selección de básquet, de Ginóbil y de Pepe Sánchez, cuando nosotros disfrutamos de los ciclistas, de los remeros, de las chicas, de las leonas, de los leones, de lo que estamos disfrutando es que el deporte argentino en algún momento fue apoyado y fue sostenido y permitió que el Senar sea la casa de todos esos atletas. Digo esto porque por ahí mucha gente que está mirando dice, ¿qué será el Senar? El Senar es la casa de los deportistas y estamos en vísperas, además, de una nueva competencia, de un nuevo juego olímpico y tengo entendido que además de los despidos, Fernando, que están ocurriendo en estos momentos en el Senar, hay una situación de precariedad para los deportistas, para los atletas, que repito, nosotros celebramos sus logros, seguimos las transmisiones, nos abrazamos cuando se gana alguna medalla, cuando vemos algún talento que está emergiendo en la República Argentina, que también están reclamando por una mejora en las becas, que le permiten, ni más ni menos, mínimamente que entrenarse. Eso es el Senar. Vos tuviste mucha cercanía con Diego Armando Maradona, leí alguna reflexión de sus hijas hace un poquito, hace algunos días, acerca de lo que está ocurriendo. ¿Qué pensaría Maradona de una situación como esta, principalmente siendo eje en el fútbol y en el deporte? Yo digo que no se necesita tener mucha imaginación, vos también la tenés como para imaginar lo que él diría. Sobre todo sería demasiado grosero, y a mí no me gusta usar esa terminología, pero yo repito, todos estos atletas que ahora no pueden hablar porque quedan muy cerca los Juegos Olímpicos, y ellos saben que si hablan, bueno, el serrucho del poder sigue afilado, y ellos también le pueden cortar las piernas. El deporte, si no sirve como una fantástica excusa para ser feliz, para ayudarnos a ser mañana mejor que hoy, no sirve para nada. Sirve para estos intereses, estos tipos, ¿no? Que te repito, son brutales, son insensibles, son casi sanguinarios, ¿no? En las decisiones que toman. Y por eso pregunto, ¿quién es Huertein? A ver, ¿por qué hay que tenerle miedo a Huertein? Si el deporte no es de él. La historia del deporte argentino va mucho más allá de él, y por supuesto que va a seguir a pesar de él, ¿no es cierto? Entonces, estamos aquí junto con un montón de compañeros para hacer lo que tenemos, para defender lo que hay que defender, que en definitiva es la dignidad fundamentalmente de la gente que trabaja, y que te repito, de manera tan insensible hoy se ha enterado, que bueno, que ya no tienen más trabajo. Entonces, imagino la angustia brutal que deben sentir, y como mínimo lo que tenemos que hacer es estar junto a ellos, ¿no? Claro. Fernando, ¿te sorprende el accionar el proceder de este gobierno en cuanto a este y otros temas, no? Digo, esta lógica de mercado, esta lógica del salve ese quien pueda, que reina en todas las áreas, en todas y cada uno de los temas de la agenda, desde jubilado de cobra en dos cuotas, hasta, no sé, tema de salud, hasta en tema despidos, porque un poco se veía venir, ¿no? Con esta lógica de tal ministerio afuera, esto afuera, el Estado en su mínima expresión y demás. Pero aún así creo que a todos nos agarra un poco, por sorpresa, por justamente esto que marcás, ¿no? El grado de insensibilidad y de falta de humanidad. Bueno, pero en definitiva no, porque si uno estudia más o menos la historia de las ideologías, ¿no? Sobre todo del capitalismo en su fase neoliberal. Ayer creo que este tipo, que me da risa, bueno, que es presidente, hablaba de Frederick Isaac, ¿no? Que fue uno de aquellos que en el 45 en Montpellier se reunieron para establecer los principios del neoliberalismo, ¿no? Y si lo tiene como ídolo a él, si lo tiene como ídolo a Margaret Thatcher, que fue esa persona que ordenó el hundimiento del general Belgrano fuera de la zona de exclusión, si dice que el presidente más importante de los argentinos fue el general Julio Roca, que produjo ese genocidio que produjo para apoderarse de sus tierras. ¿Por qué no lo hace? No me sorprende nada, ¿no? Son insensibles. Y entonces, bueno, si ellos son insensibles, si ellos son capaces de tomar las decisiones que toman, bueno, yo me siento con el mismo derecho a decir exactamente los contrarios. Si ellos nos desprecian, yo siento el mismo desprecio. Y yo creo que es más profundo todavía, ¿no? Porque creo que a nosotros nos asiste todavía la sensibilidad. Nosotros nos emocionamos con una poesía, nosotros nos emocionamos con las cosas más sensibles que hacen que la vida sea digna o merecedora de ser vivida. Yo, sinceramente, para vivir como ellos, no me gusta, sinceramente, tener esa vida de insecto, de cucarachas. Fernando, ¿cómo estás? Gracias. Gracias.